UFRO Visión, el canal de la Universidad de la Frontera, presenta UFRO Noticias. Único detenido por ataque incendiario en Lautaro quedó en prisión preventiva mientras dure la investigación. Más de 3.000 estudiantes asistieron al primer día de la Feria de Educación Superior en el Gimnasio Olímpico de la UFRO. Dos personas lesionadas deja explosión de gas en sector Santa Rosa de Temuco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de UFRO Noticias en UFRO Visión, el canal de la Universidad de la Frontera. Como todos los días les presentaremos las noticias que marcaron la agenda informativa en la Araucanía. Tal como se lo comentábamos en titulares, en una extensa audiencia el Ministerio Público formalizó la investigación contra el único detenido tras el ataque incendiario registrado el pasado lunes en Lautaro. Bajo estrictas medidas de seguridad, el ahora imputado sigue internado en el Hospital Regional de Temuco a la espera que se recupere de una fractura en una de sus piernas. Al interior del Hospital Regional de Temuco se realizó una extensa audiencia en la que el Ministerio Público formalizó investigación contra Daniel Canío Tralcal, comunero mapuche detenido tras el ataque incendiario registrado el pasado lunes en Lautaro. Fiscalía le imputó al detenido cuatro delitos, ninguno amparado bajo la ley que sanciona conductas terroristas. Se formalizó al imputado por los delitos de homicidio frustrado en contra carabineros, robo con intimidación, incendio y porte ilegal de armas de fuego y munición. La invocación de la ley interiorista es una instancia que vamos a evaluar en futuro, de acuerdo a los antecedentes que hayamos recopilando. Eso es una posibilidad que queda abierta. Bueno, no puede pasar para allá para ver las otras equipos. Son tres equipos que están quemándose más alto. Estas imágenes fue parte de lo que se presentó en audiencia. En el registro se logra ver los vehículos que fueron destruidos. Material que permitió al Ministerio Público poder acreditar cada uno de los cargos en contra del ahora imputado, quien deberá cumplir con la medida cautelar de prisión preventiva. El Ministerio Público estableció a través de antecedentes imágenes de video, fotografías de sitios sucesos, la participación del imputado, en primer término la verificación de antecedentes para acreditar los cuatro delitos, lo cual fue acreditado en esta instancia por el Tribunal. Evidentemente su libertad configura un peligro de seguridad en la sociedad y el Tribunal accedió a la solicitud del Ministerio Público y decretó la medida cautelar de prisión preventiva. La justicia autorizó a que se tomaran muestras biológicas del detenido para comprobar su real participación. Autorización que la defensa del comunero Mapuche espera revertir a través de acciones legales. Para nosotros no hay fundamento alguno para acceder a la misma y analizaremos si presentamos algún tipo de recurso en una instancia superior para revocar esa parte de la resolución. Cinco meses tendrán los fiscales para desarrollar la investigación en contra de Daniel Canío Tralcal, sujeto que, al menos durante los próximos 15 días, seguirá internado en el hospital de Temuco a la espera de la alta médica tras sufrir una fractura al ser detenido. El doctor a cargo del equipo médico que lo evalúa señaló que por lo menos requiere de un par de intervenciones más y eso lo obligará a permanecer acá por lo menos 15 días, un estimativo. Gendarmería de Chile ya custodia a un sujeto el que, según el Ministerio Público, habría participado de este ataque incendiario, hecho por el que fue considerado como un peligro para la seguridad de la sociedad. Cambiamos de tema porque una gran afluencia de público tuvo el primer día de la Feria de la Educación Superior en el Gimnasio Olímpico de la UFRO, el evento que busca mostrar diversas casas de estudios del país a estudiantes de las 32 comunas de la región, se extenderá hasta el próximo viernes y es totalmente gratuito para todos los asistentes. 24 stands con información de distintas casas de estudios del país es lo que encontrarán los estudiantes que asistan a la Feria de la Educación Superior 2018 que se desarrolla en el Gimnasio Olímpico de la Universidad de la Frontera. La actividad, que cumple 15 años, es un lugar único para los alumnos de las 32 comunas de la región que quieren conocer información de distintas instituciones de educación superior, ayudas estudiantiles y todo lo relacionado con el proceso de admisión 2019. Bueno, la idea de esto es reunir en un lugar que sea cómodo, tanto como para las instituciones de educación superior, como para los colegios que nos visitan puedan recorrer, puedan conocer instalaciones de la Universidad de la Frontera y puedan ver la oferta que tenemos todas las casas de estudios para el año 2019, que en eso estamos trabajando todos en la admisión 2019. Además, excepcionalmente desde el año pasado, tenemos un stand que está abocado solo a las ayudas estudiantiles. En el lugar los estudiantes pueden informarse y conocer de lo que es el proceso de acceso a la educación superior, además de ver la oferta académica de las distintas casas de estudio. Oh, muy agradable, genial, porque hay universidades de todo el sur de Chile, entonces, a diferencia de las universidades que suelen visitar a nuestro liceo, estas están como en nuestra zona y es algo súper importante al momento de decidir qué estudiar, especialmente de las universidades de Temuco, de Valdivia, que son como las que están más cerca y son universidades de alta calidad. Nos ha parecido bastante bien, ya que nos da la oportunidad a los alumnos para conocer mejor las carreras y poder orientarse más en el ámbito ya que se nos viene la universidad. Esta es una de las actividades orientadas a estudiantes de educación secundaria para que conozcan sobre el proceso de admisión. Para poder conocer más acerca de todos los eventos y charlas que realizará la Universidad de la Frontera, puede ingresar al sitio web derribandomitos.ufro.cl y postular 100% informado. Así que ya sabe, a todos los estudiantes pueden asistir a esta Feria de la Educación Superior que se extenderá hasta este viernes en el gimnasio olímpico de la Universidad de la Frontera. Y pasamos a otras informaciones porque dos personas de 80 años de edad resultaron lesionadas luego de una explosión que se registró al interior de un domicilio ubicado en el sector de Santa Rosa, en Temuco. La hipótesis preliminar señala que una presunta falla en la instalación del cilindro de gas provocó el incidente. Ahora se está a la espera de los resultados que deberá entregar la Unidad de Estudios Técnicos de Bomberos para esclarecer el origen del estallido. No fue una mañana tranquila en el sector de Santa Rosa, en Temuco, luego que se registrara una explosión de gas en la intersección Tehualda con José Gaspar Marín a eso de las 8 horas de este miércoles, que dejó grandes daños en la estructura del domicilio, lo que se habría ocasionado por una presunta fuga de gas. Alrededor de las 8.20 de la mañana sentí una fuerte explosión, me levanté a mirar a la ventana de mi casa y pude apreciar la destrucción que había en la casa de un vecino, que fue por una emanación de gas. Se siente una explosión. Yo le digo a la enfermera, una explosión de gas, que es un matrimonio solo, la señora enferma y él también de edad. Y eso fue todo lo que vimos. Y después llega mi hijo y me dice que parece que explotó el balón de gas, algo así. Y el caballero parece que se quemó. Tras el hecho, las personas que se encontraban en el inmueble, identificados como Elena Delgado Arando y Federico Labra Vázquez, de 80 años de edad, resultaron con lesiones. Preliminarmente serían quemaduras leves, producto de la explosión, quienes fueron derivados al hospital Hernán Enrique Saravena. Bueno, de hecho, el oficial a cargo, cuando se entrevista con estas dos personas adultos mayores que sufrieron quemaduras, efectivamente ellos al momento de querer encender la cocina a gas, se produce esta explosión. Por lo que nos comentó la gente de Superintendencia de Electricidad y Combustible, ambos elementos, cilindro de gas como regulador, estaban certificados. Debemos averiguar e indagar las condiciones de las instalaciones, si están bajo la normativa. Según la hipótesis entregada por Cuerpo de Bomberos de Temuco, el incidente se generó al momento de prender la cocina, lo que estaría vinculado a una mala instalación del cilindro en el inmueble, ya que tanto este como el regulador estaban certificados. Al llegar al lugar se establece la emanación de gas de una cocina, la cual en este momento el Departamento de Estudios Técnicos está investigando el origen y causa con el fin de poder determinar las condiciones, si es que existía alguna falla en el regulador, cilindro de gas. Se está a la espera de los resultados que deberá entregar la unidad de estudios técnicos para conocer el origen del estallido, que prendió las alarmas tanto en familiares y vecinos, quienes no esperaban que una repentina fuga de gas pusiera en riesgo las vidas de dos personas que han residido en el sector por más de 40 años. Y ponga atención porque en un solo lugar se reunirá parte importante de la oferta habitacional de la región. La Expo Inmobiliaria ofrece a la comunidad asesoría para quienes quieren cumplir el sueño de la casa propia. En la Plaza Aníbal Pinto de Temuco y hasta este sábado, 14 empresas orientarán a quienes lleguen al sector a conocer los proyectos que se ejecutan en nuestra región. En pleno centro de Temuco se levantó una carpa donde está toda la oferta habitacional de la región. 14 empresas participan de la undécima Expo Habitacional organizada por la Cámara Chilena de la Construcción, donde los asistentes se pueden concretar el sueño de la casa propia. Estamos aquí en Temuco principalmente y también tenemos en la región de Pucol, en la zona lacustre. Hoy día estamos con cinco proyectos acá en Temuco. Tenemos un proyecto de casas que se llama Puerta del Sol. Son tres tipos de casas con alta eficiencia energética, con aplicaciones del estándar PASIF. Casas y departamentos son varios los proyectos que se ofrecen en una actividad donde las empresas del rubro muestran toda su oferta a la comunidad. Asesoría de expertos permite a quienes acerquen orientarse para adquirir una vivienda. Tenemos representatividad del total de la oferta inmobiliaria por sobre el 90%, lo cual finalmente es un centro importante de concentración de oferta y eso hace que hoy día podamos tener una vitrina hacia todos nuestros clientes. Con el tradicional corte de cinta se dio por inaugurada una exposición que busca entregar la mayor cantidad de información a quienes buscan adquirir algún bien raíz, ya sea a través de crédito hipotecario o con subsidios entregados por el Estado. El programa del DS-19 que lanzó el gobierno hace un par de años ha dado muy buenos resultados y ha reactivado, primero, la construcción, en segundo lugar, ha entregado la posibilidad de vivienda a gente de clase media que no tenía la posibilidad de vivir en sectores céntricos mejor ubicados. La región de la Araucanía es la que mayor proyecto en el DS-19 tiene para revisión. Se estima que vamos a tener un incremento para el próximo año, todo en el marco del plan Impulso, pero son cifras que se están discutiendo también en el Parlamento. Viviendas desde las 1.500 y hasta las 6.000 UF se pueden encontrar en la Expo Inmobiliaria, actividad abierta a la comunidad y que estará en pleno centro de Temuco hasta este sábado. Así que ya sabe, hasta este sábado podrá ir a la Plaza Níbal Pinte conocer los distintos proyectos habitacionales que se están ejecutando en la Araucanía y así cumplir el sueño de la casa propia. Hacíamos un pequeño alto en las informaciones y ya volvemos con más UFRO Noticias. Algunos piensan que para tener una educación de calidad hay que salir de la región, que en la Araucanía no hay excelencia y que las mejores universidades del país están solo en Santiago. Nosotros trabajamos arduo para derribar estos mitos y lo conseguimos. Somos la mejor universidad estatal de regiones del país y sentimos que es solo el comienzo. Ingresa a derribandomitos.ufro.cl y conócenos. Somos tradición y cambio. Somos Universidad de la Frontera. Gracias por permanecer con nosotros. Y el primer vehículo eléctrico en terminar el Rally Dakar fue mostrado en la Universidad de la Frontera. Potenciar el cuidado del medio ambiente y el desarrollo tecnológico es una de las misiones que tuvo la actividad la que estudiantes pudieron conocer esta singular historia. La Casa de Estudios continuará con estas muestras que permitirán motivar a sus alumnos en la creación de sus propios prototipos. El Rally Dakar es la carrera de vehículos más difícil del mundo. Terminarla es la meta para todos los competidores que participan de ella año a año. Pero en 2017 hubo un invitado inusual. Un auto 100% eléctrico fue el primero de su tipo en finalizar la carrera. Un hecho histórico para la competencia. El proyecto comenzamos a hacerlo en 2014 y terminamos culminando el Rally Dakar en el 2017. El motor siempre se utilizó el mismo. Con este motor hemos participado en más de 25.000 kilómetros y aún no ha perdido en absoluto el rendimiento ni las prestaciones. El vehículo elaborado por ACCIONA cuenta con todos sus sistemas eléctricos y se demora dos horas en lograr su carga óptima de batería, lo que le permite competir de igual a igual con autos convencionales en distintas competencias a nivel mundial. Bueno, el mensaje que quería transmitir ACCIONA era que con energías limpias, con energías renovables, era posible hacer hasta la carrera más difícil del mundo. El mensaje que queríamos transmitir a las sociedades es que pueden utilizar tranquilamente vehículos eléctricos, que son cero emisiones para el uso cotidiano de la gente. Que este inusual auto de carrera contribuya al cuidado del medio ambiente es un hito importante para que los estudiantes de la Universidad de la Frontera se motiven y puedan desarrollar sus propias investigaciones y prototipos. Así es, se van a replicar este tipo de iniciativas en conjunto con la empresa, pero adicionalmente también nosotros vamos a sacar iniciativas a nivel de gobierno universitario para incentivar a nuestros alumnos a crear soluciones asociadas a la electromovilidad y a desarrollos que involucren la utilización de energías limpias para la movilidad de nuestras personas o de nuestros académicos dentro de la universidad y también de Temuco. Con el fin de incentivar a los estudiantes de la Casa de Estudios, se continuarán realizando estas actividades prácticas que le permitirán relacionarse de mejor manera con los avances de la tecnología y la sustentabilidad. Una innovadora iniciativa es este vehículo eléctrico que estuvo durante todo el miércoles en la Universidad de la Frontera. Y cambiamos de tema porque integrantes de la Alianza de Pescadores del Sur, el Intendente de la Araucanía y la Directora Nacional de Cerna Pesca se reunieron en Temuco para abordar diferentes temáticas, entre ellas la pesca ilegal y la regionalización del recurso marítimo. Afectados señalan que la excesiva extracción de productos del mar por parte de grandes embarcaciones ha mermado la producción y los ingresos de cientos de familias del sur del país. Preocupados se encuentran en estos días los pescadores y armadores artesanales del sur de Chile, quienes se sienten desprotegidos con la extracción de los recursos de sus respectivas regiones con el transcurrir de los meses, sería menor la producción e ingresos que estarían generando, siendo las causales principales, según los afectados, la pesca ilegal y la poca fiscalización. Aquí en la Araucanía, gran cantidad de embarcaciones, por ejemplo, de la octava región, trabajan en nuestra zona. Entonces, por eso que la idea es intensificar estos medios aéreos y acuáticos que dispone tanto Sena Pesca como la autoridad marítima. Las cuotas, algunas cuotas se llegan a sacar cinco veces las cuotas autorizadas, en algunos casos cuatro y en algunos casos tres veces la cuota autorizada. A ese ritmo, en pocos años no va a quedar pesca en Chile, por lo tanto, esto tiene una importancia, el reunirse hoy día acá en Temuco, que es la puerta norte, que es la principal afectada. A primera hora, la Alianza Pesquera Sur Austral, conformada hace un año por dirigentes pesqueros de cinco regiones del sur del país, se reunieron con el intendente de la Araucanía, Luis Mayor, la directora nacional de Sena Pesca, Alicia Gallardo, y la Armada Marítima, para abordar temáticas vinculadas a la pesca ilegal, principalmente de la Reineta y la Corvina, sumado a la falta de fiscalizaciones y la regionalización de los recursos de este sector del país. Vamos a trabajar recursos pesqueros igual, hoy día, y también regionalización total de los recursos pesqueros, que es lo que con esto es un tema muy importante que nosotros hemos planteado, porque hoy día somos una región que tiene poca cantidad de pescadores, poca cantidad de desembarque, entonces otros pescadores de otras regiones toman decisiones que deberían ser netamente tomadas aquí en nuestra región. Estamos trabajando en ello, la Alianza con la Armada, hemos trabajado en un sistema de denuncias, y por lo tanto ya hay una coordinación en los dos entes fiscalizadores. Yo creo que falta que existan denuncias, tal vez un poco más exactas, de manera de poder identificar los cuellos botellas. Lo bueno que hay es que hay una muy buena coordinación con la otra entidad fiscalizadora, Armada Sena Pesca, y tenemos que seguir. Ante la difícil situación que atraviesan los pescadores de Puerto Saavedra, quienes aseguran que desde hace tres meses no pueden pescar, debido a la falta del recurso marítimo en la zona, autoridades aseguraron que se realizarán inversiones en la comuna para revertir este crudo momento, aunque el llamado es a tener paciencia. Bueno, Puerto Saavedra es una situación bastante especial, Puerto Saavedra es una caleta que tiene una barra muy complicada, por lo tanto ahí vamos a tener que hacer más tarde o más temprano algunas inversiones. De a poco vamos a ir haciéndolo, pero tenemos que hacer algo para darle mayor seguridad a los pescadores. Dentro de las campañas realizadas para evitar el ingreso de embarcaciones, particularmente de la octava región según los afectados, se ha logrado incautar más de 6.000 kilos de reineta en los últimos meses. A lo anterior, se espera que este tipo de acciones se intensifique para disminuir la extracción ilegal de los productos derivados del mar. Profesores de colegios particulares, subvencionados y municipales iniciaron una movilización para exigir al gobierno mejoras y estabilidad laboral. Paro que se extenderá por todo el jueves 4 de octubre y que busque iniciar conversaciones con la ministra de Educación. La idea de los docentes es presionar a las autoridades para poder encontrar soluciones a los problemas de agobio, violencia y estabilidad laboral que generan incertidumbre en todos los funcionarios que pueden trabajar en tranquilidad. La movilización se extenderá solo por este jueves 3 de octubre y tiene como misión poder tener una mesa de trabajo con la ministra de Educación para poder solucionar las problemáticas que los aquejan, dependiendo la respuesta de las autoridades, los profesores analizarán la posibilidad de volver a realizar más paralizaciones para de esa forma poder contar con las mejoras laborales que ellos estiman necesarias para mejorar la educación del país. Escuchemos declaraciones de los dirigentes de los docentes. Los tres primeros temas, agobio, maltrato y estos temas de respeto a la ley, el ministerio los puede resolver en este mismo instante, sentándose a la mesa. Los temas de orden legislativo, que hay que cambiar normas jurídicas, naturalmente nosotros entendemos que tienen más largo plazo. Entonces, el ministerio en abril recibió nuestro petitorio de 11 puntos y estamos en octubre. Y las respuestas han sido muy insatisfactorias y desgraciadamente nosotros cometimos un error en el sentido de negociar con el subsecretario. Nosotros esperamos que de ahora en adelante, en lo que queda del año, la ministra se siente a conversar con los profesores, verdad, y profesoras de Chile como una cuestión de respeto a nuestra institucionalidad. Al parecer, el sol seguirá acompañándonos durante los próximos días. Más detalles los revisamos en el Informe Meteorológico de Temúcula, Región. Región de Temúcula, Región de Temúcula, Región de Temúcula. Región de Temúcula, Región de Temúcula, Región de Temúcula, Región de Temúcula, Región de Temúcula. Hasta aquí llegamos con la revisión de las principales informaciones. Siga en sintonía de Ufrovisión, el canal de la Universidad de la Frontera. Y si quiere conocer más sobre nuestra programación, visite nuestro sitio web www.ufromedios.cl Que tengan una excelente jornada y nos vemos en una próxima edición.